Pachamama, 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 el que no te cuida no te ama, no te cuida no te ama. Este fin de semana en la sede de gobierno se llevó a cabo la marcha en defensa de la madre tierra, en la que participaron también los niños y niñas. Alerta, alerta, la tierra que camina, la lucha por el clima en América Latina. El calentamiento global es producto del modelo de desarrollo que solo busca el crecimiento económico, sin pensar en los seres vivos que habitamos en el planeta, señalaban estas personas. Que pongamos conciencia en cada uno de nosotros para que podamos salvar nuestro planeta. El seguimiento a todas las reuniones que se van a hacer durante dos semanas, todos los mandatarios de todos los países que tomen una decisión consciente, que de sus decisiones depende la conservación de nuestra tierra. Con esta marcha queremos demostrar un mundo mejor para nuestros niños en el futuro. Estamos contra la contaminación ambiental, contra los experimentos nucleares, contra la tala de árboles. Gracias. Gracias.